Y bueno, nos estamos preparando con todo, con edificio nuevo, restaurado, y hoy con exámenes previos y presentación de los docentes en los tres turnos y nivel superior. ¿Está garantizado que van a comenzar las clases la semana que viene o todavía no se sabe esto? Y bueno, nosotros, o sea, al gremio que yo pertenezco, creo que fue el que firmó, así que nosotros, todo lo que pertenecemos a ese gremio y más los otros docentes, y además como directora siempre estoy acá presente para garantizar el inicio de clases y garantizar todos los derechos, o sea, los derechos que tienen los chicos a venir a aprender. Bueno, me decías mesa de exámenes, ¿cuáles son las materias por ahí que más se le complicó a los alumnos el año pasado y que, bueno, ahora están rindiendo para tratar de aprobarlas? Bueno, siempre son las ciencias exactas, como las matemáticas, pero también este año se agregaron ciencias sociales, que había bastante de historia y biología y también algunos alumnos de lengua. Siempre los primeros cursos son los que tenemos más alumnos para rendir. Bueno, siempre, todos los años, un quinto nuevo. Se puso de moda hace unos años en la Argentina este último primer día, donde los chicos, bueno, hacen su previa, se dio por ahí en otras ciudades un poco más grande, como Buenos Aires, Córdoba, pero en algún momento también llegó a posadas, ustedes tuvieron casos de eso, ¿cómo hacen para prever, le avisan a los padres, cómo trabajan en esa situación? Bueno, nosotros casi siempre tenemos cinco quintos ahora este año, así que, bueno, los preceptores siempre están atentos a la conducta de los chicos y si es que vienen con alguna irregularidad o algún tema pasa, se les comunica a los tutores y los vienen a buscar. Si es que no han dormido toda la noche o han venido con alguna sustancia que no corresponde, la dirección toma su recaudo y se llama a los tutores para que los vengan a retirar. ¿Inscripciones abiertas? Me imagino que muchos chicos también que salen de la primaria, ingresan a la secundaria, que buscan un lugar. Bueno, estamos, nosotros hemos anotado en diciembre y bueno, y seguimos abiertas toda esta semana las inscripciones para primer año. También tenemos cinco primer años en el turno mañana y cinco primer años en el turno tarde. Y en el turno noche también están las inscripciones abiertas para el EPJA, que es para adultos, para los que no han completado la secundaria y quieren terminar, que es reducido de tres años. Además de tener un proyecto de terminalidad, que es para el que no terminó la secundaria, le quedan algunas materias, que dejó hace muchos años y tenemos ese proyecto de terminalidad de secundaria, que es para ya los mayores de 25 o los que tienen trabajo y no pueden asistir, que también vienen con tutorías al colegio y bueno, y a terminar su secundaria. ¿Cómo se pueden hacer para inscribirse en esto? ¿Pueden venir en cualquier turno o solamente de noche? Solamente en el turno noche y ahí funciona. Las EPJA para los chicos de 18 años y bueno, para los mayores o la gente que quiera y que ya hizo la secundaria, o sea que ya hizo más de tres años la secundaria, puede terminar su cuarto o quinto, si empezó y dejó, puede terminar con el proceso de terminalidad, que es como un plan fines que tiene el colegio.